En una entrevista, la actriz Yadira Carrillo confesó si en algún punto se entrometió en el matrimonio entre Juan Collado y Leticia Calderón. Yadira relató que su ahora esposo tuvo una pareja antes de comenzar una relación con ella, y aclaró que se trató de la conductora de TV Azteca, Edith Serrano. Juan Collado ya había tenido una novia de TV Azteca, para entonces guapísima, que respeto y quiero mucho, que es Edith Serrano, divina. Ya habían sido novios, cuatro o cinco meses, no sé, algo así, mencionó la intérprete de las telenovelas. De igual manera, Yadira Carrillo señaló que la supuesta relación amorosa entre Edith Serrano y Juan Collado solamente duró algunos meses. Por cierto, la conocí muy linda, me la presentó Juan, nos la encontramos una vez y después de que ellos fueron novios, todavía pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí, en Acapulco y de ahí todavía pasaron seis meses. Cuando me habló Juan, me invitó a salir, dijo Yadira. Finalmente, Yadira aclaró que nunca hubiera iniciado una relación con el abogado si éste estando comprometido con alguien más. Y con eso terminó aclarando todo por lo que se le ha venido acusando. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!